Hola bienvenidos, yo soy H la cocedora y el día de hoy vamos a hacer este diseño art deco super lindo además les voy a presentar nuevo producto, así que ustedes y yo vamos al taller Síganme en Instagram, allí conocerás un poco más de mí De base tengo un nude y voy a usar el My Sweet Pillow porque vamos a hacer un degradé El My Sweet Pillow hace que nuestra limpieza sea muchísimo más rápida Lo aplicamos y dejamos secar Para darle un poco de brillo utilicé este esmalte que tiene muchísimo glitter Además tiene como amarillo, dorado, rojo, bueno muchas cosas Y lo quise aplicar completamente en esta uña Para el degradé vamos a aplicar dos líneas horizontales de los dos colores sobre la espuma Y lo aplicamos a manera de topecitos de esta manera Depende del cubrimiento de sus esmaltes van a necesitar las capas Si no son tan cubrientes van a necesitar tres o cuatro capas Si lo son tal vez con solamente dos capas ya tienen su degradé Retiramos el My Sweet Pillow y listo, ya estamos listos para comenzar a hacer el diseño Y quiero presentarles el nuevo producto de H la Cosedora es My Sweet Tattoo Esta lámina que están viendo es la Sweet Deco Hay diez diferentes láminas con diferentes temas Los cuales van a estar encantados porque tienen algunos colores, otros son de figuras, animales, parches Bueno, van a estar muy contentos de todo lo que preparamos para ustedes con los tatuajes Tienen que estar pendientes de mi Facebook y de mi Instagram para que vean todas las posibilidades de diseños que hay Y bueno, si están viendo esto en septiembre del 2017 Pueden estar comprándolos pronto en la Feria de Jóvenes Empresarios que comienza el 21 de septiembre Y también en la Feria de Belleza y Salud que comienza el 27 de septiembre Todas las dos ferias en Corferias, ahí las van a poder como comprar en exclusiva Tendremos el lanzamiento allí Pero si lo quieren también lo pueden conseguir en mi página web hlacosedora.com Como ven, simplemente estoy recortando cada una de las figuras Ya pensé cuál era el diseño y simplemente fui recortando Estas líneas que están viendo acá les sirven para el francés Lo cual me parece súper genial De cada una de las formas van a encontrar dos en cada lámina Para que puedan poner una en una mano y la otra en la otra Esta en especial la Sweet Deco que son de líneas y formas Lo hice en blanco y negro porque hay posibilidad de que ustedes puedan pintar cada uno de los recuadros Y hacer muchísimas opciones de diseño con cada una de las láminas Aquí simplemente ya las estoy separando del papelito blanco Como ven son transparentes entonces puedo jugar a ponerlos sobre colores Sobre todo los que son en blanco y negro O también dibujarlos Ahora sí vamos a ponerlos sobre nuestras uñas Simplemente vamos a ponerlo y a presionar un poco Nuestra base no necesariamente tiene que estar completamente seca O debe pasar tanto tiempo como mucho tiempo para que se seque Pero sí es necesario que sea un poquito seco para que no dañemos la base de nuestras uñas Aquí estoy poniendo la línea de francés Como ven se ve súper linda Presionamos y ya Es súper sencillo realmente Y todas las opciones ya dependen de su creatividad Lo aplicamos puede ser con nuestros dedos Puede ser con una pinza Y listo Por supuesto vamos a aplicar el brillo Aquí yo simplemente le puse algunos toques de color y brillo a las figuritas Como ven queda súper lindo Yo les recomiendo apliquen dos capas de brillo Para que el diseño les dure muchísimo más Déjenme en los comentarios como les pareció este nuevo producto Y si quieren ver más diseños hechos con los tatuajes Les mando besos y abrazos al por mayor No se les olvide ver el video anterior Y seguirme en redes sociales Nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau